Ya, porque ahí yo creo que está la principal barrera, ¿cachai?, para que tú te blindes. ¿Cuál es la vacuna, la primera y la segunda dosis para blindarse del mapache? Es uno saber un poco más, ¿cachai? No estoy diciendo que si vais a hablar con un diseñador y queréis saber si en mapache aprendáis diseño. No, 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 un poquito nomás, ¿cachai? O si vais a aprender a hablar con un desarrollador, ¿no tenéis que aprender a codear la noche anterior para poder hablar con él? Un poquito, es lo mismo que cuando uno va al mecánico, tenéis que saber dónde está, no, o qué es un filtro de aceite o un filtro de aire, porque habría que cambiarlo, ¿cachai? O llevas al amigo mecánico experto. ¡Ah, otra técnica! Infalible, Pogua. Que lleváis al que cacha. Entonces, que te pueda asesorar en estas preguntas técnicas, que por último, cuando tenga la conversación y te diga, no, es que el catalítico y el conversor y... A ver, no, 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 no.